¡Suscríbete al canal! Cristiano encaraba Gorka, pero vio la llegada de Benzema. También estaba Gareth Bale, marca el francés, marca Benzema. Real Madrid 4, doblete de Cristiano, doblete de Benzema. Athletic Club de Bilbao, 0. No había fuera del juego porque llegaba, no había fuera del juego de ninguno. Qué bien el pase de Luka Modric, cómo se deshizo de Mikel Rico, qué mala suerte tuvo el centrocampista de Baracaldo. Y así fácil para el Real Madrid hacer el cuarto. Pues generoso Cristiano a la hora de darle esa asistencia a Karim Benzema.